ACM, al compás del mundo. La corazón de Jesús a esquina Sergio Bencosme en este municipio de Moca está bajo deslizamientos por las aguas caídas y allí se pronuncia un hoyo que preocupa a residentes de esa zona llamada años atrás La Guadilla. Entienden que a pesar de las torrenciales aguaceros, las autoridades no deben esperar lo peor. ACM, al compás del mundo.